Funeraria Memorable es comprensión, es asesoría, es empatía. Memorable es tecnología y logística. Funeraria Memorable es calidad de servicio y profesionalismo. Funeraria Memorable. Encuéntrenos en Yumbel 256 Linares o en www.funerariamemorable.cl En Restaurante Pagamoya te ofrecemos un amplio menú para disfrutar. Tenemos curanto, mariscal, pescado frito, salmón a la plancha, prietas caseras con papitas cocidas, bistec a lo pobre, tallarín con carne picada y mucho más. Te esperamos de lunes a sábado en Januar y Pinoza 643 Local 1, Restaurante Pagamoya. Maule Virtual, con el auspicio de Restaurante Pagamoya, Januar Pinoza 643, Funeraria Memorable, Yumbel 256 Linares, Royal Taxi, su flota de taxis superior, y Letreros Mundo LED Chile. Presentamos Maule Virtual Noticias, edición central. Buenas noches, bienvenidos a las noticias y partimos rápidamente con información de último minuto y novedades respecto a la ruta hacia el Cajón a Chihueno. Vamos a revisar un comunicado de prensa emitido por el alcalde Mario Mesa. Vecinas y vecinos del Cajón del Río Chihueno, a contar del día viernes 7 de julio, y solamente para residentes del Cajón del Río Chihueno, estará disponible la locomoción pública mayor, es decir, la maquinaria que está detrás de nuestras espaldas, que conduce nuestro amigo Segundo, para trasladarlos a contar de las 7 y media de la mañana, saliendo desde el Cajón de Los Guayes, desde la localidad de Los Guayes, y trasladándose hasta el kilómetro 27, lugar en el cual, producto del socavón, tendrán que bajarse la maquinaria, caminar por el terraplén en condiciones de seguridad, y subirse a un bus municipal que los trasladará a Linares para suministrarse de los víveres, producto de la falta de conectividad terrestre y de la falta de señal telefónica. Asimismo, a contar de las 16 horas, desde el municipio local, estará disponible este bus para tomarlo de regreso al Cajón de la Ruta L45 Río Chihueno, hacer el mismo procedimiento, bajarse la maquinaria municipal, caminar por el terraplén y subirse a la maquinaria de Don Segundo. Muy importante la recolección, entonces, en la zona de la precordillera, los vecinos que no han pasado tan mal durante las últimas semanas. Cambiamos de tema porque, a propósito, respecto a los daños que se han ocasionado por el sistema frontal durante esta jornada, estuvimos en un recorrido por distintos sectores. Por ejemplo, en el sector de Puente Sifón, todavía hay algunos sectores que se han visto complicados, los vecinos. Hoy nos relataban parte de la experiencia vivida. Algunos de ellos, si bien es cierto, no se vieron damnificados en sus viviendas porque están en altura, pero sí se vieron aislados, ya que el camino principal fue prácticamente inundado por el río Loncomilla. Vamos a revisar algunos testimonios. ¿Cómo lo hicieron para aguantar todos estos días aislados? O sea, teníamos, o sea, comida nos lo faltó para que sepan nosotros, pero miedo teníamos. ¿Ha llegado ayuda? ¿El gobierno los visitó? No, nadie, ni la presidenta de la Junta de Decinos, nada. Ni una cosa. Él fue como más afectado en el sentido, le llevó 16 vacunas. Lo sacó de la orilla del río, de la isla que le llaman, y los trajo al lado de la casa. Pero nadie se imaginó que el río iba a llegar acá. El río, bueno, junta el Pérquila Uquén, el Ancoa y el Achigüeno. Son tres ríos que juntan acá. Entonces, lo que pasó es que el caballero sacó sus vacas y... Nadie se imaginó que se le iba a llevar todo. Bien, y con esto vamos a ir a una pausa, pero quédese, ya estamos de regreso con las noticias. Letreros Mundo LED Chile ofrece a los emprendedores letreros LED de calidad, programados y con servicio técnico, para buses, camiones, taxis y comercios. Contamos con letreros monocolor y full color. Encuéntrenos en el local número 10 del terminal rodoviario o vía WhatsApp al más 569-5009-1813. En Royal Taxi ofrecemos un servicio cómodo, rápido y seguro. Llámenos al 732-21-1515, 732-29-9516 o al WhatsApp más 569-4100-7990. Además, su flota de taxi superior le ofrece servicio de traslado de mascotas y envíos. Atención las 24 horas. Royal Taxi, su flota de taxis superior. Estamos de vuelta con Maule Virtual Noticias para contarles que, bueno, en medio de un recorrido que hemos realizado durante toda la jornada por distintos puntos de la ciudad, en el sector sur, sectores Huapi Alto y Huapi Bajo, también se han vivido serios problemas a propósito de las precipitaciones en la zona de la región del Maule. Vamos a revisar el testimonio de algunos vecinos. Sí, no, sí, para acá que hemos cortado todo. Y yo, mi casa está lejos de los dos ríos, pero se hundó igual por la culpa del canal. Esas cosas humanas no más. Los del agua potable están colocando el agua potable y ellos con su maquinaria taparon la cantadilla. Y ahí se me fue toda el agua por un canal por la casa mía. ¿Ha llegado ayuda acá al sector? No, nada, nada. Solamente vinieron a hacer una encuesta y quieren dar un bono para recuperar las cosas. Ya van a perder el refre, la adora, la cocina que hubo un hoyo adentro, se hundieron la cerámica y todo eso. No, fue terrible aquí. Sí, casi todo, todo, todo. Bueno, yo perdí todo yo. ¿Lo perdí todo? Sí, perdí todas las cosas de adentro, menos mal que la casita quedó para ahí. ¿Y acá llegó la alarma en los teléfonos? Ah, sí, aquí sí. Y ahí salimos, pero ya está el agua encima ya. Bueno, pero la solidaridad no se apaga. Mientras grabamos esta nota, apareció una camioneta procedente desde Loncoche, en la novena región, con ayuda, alimentos puntualmente para los animales. Sí, efectivamente. Mire, yo soy de la comuna de Loncoche, esto queda en la novena región. De allá somos agricultores y justo teníamos un viaje para acá y andábamos repartiendo unos alimentos para los animales. Avena, más bien decir. Así que buscando a alguien que lo necesite. En eso andamos. Bien, y con estas buenas vibras llegamos al fin de la presente edición de Mable Virtual Noticias. Como siempre agradecer que se informe con nosotros. Quédese atento porque en cualquier instante vamos con la noticia de última hora. Que descanse. Buenas noches.